¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? No se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales, ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Ese desprecio al multilateralismo está motivado por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales. Gracias.